¿Qué es Somatic Experiencing? Es un enfoque terapéutico cuyo objetivo es la resolución y la curación del trauma. Se basa en la observación de animales en libertad, en la psicología de tradición somática y en los estudios neurofisiológicos de la conexión cuerpo-mente. Los animales en la selva son capaces de utilizar sus recursos innatos para neutralizar y regular los altos niveles de activación que están asociados a conductas de supervivencia. Los seres humanos tienen los mismos mecanismos innatos para hacer frente a la amenaza y regular y neutralizar los altos niveles de energía, pero el lado racional a veces le juega una mala pasada y puede impedir la descarga completa de la energía movilizada para hacer frente a la amenaza. Síntomas como cansancio, apatía, bloqueo, alerta excesiva, no son causados por el evento en sí, sino por la descarga incompleta de la energía residual. Somatic Experiencing ofrece una manera segura y gradual de descargar los altos niveles de energía para que pueda integrarse en el sistema y así zafarse, liberarse del trauma sin revivirlo. Esa descarga incompleta de la energía residual es lo que llamamos estrés postraumático y que puede aparecer tras haber vivido o presenciado hechos violentos, tras sufrir agresiones, ya sean físicas, emocionales, sexuales. Al dirigir la conciencia al cuerpo se conecta con esos recursos innatos y puede así liberarse la energía residual. A consecuencia de ello, los síntomas traumáticos pueden disminuir o desaparecer por completo. La persona recupera presencia, vitalidad y capacidad para estar en el aquí y en el ahora. ¿Quién es Peter Levine, el creador de Somatic Experiencing? Peter Levine, el doctor en biofísica médica y psicología, fue asesor de la NASA en el abordaje del estrés. Es de hecho una voz cualificada en el tratamiento de vanguardia del trauma. Ha escrito numerosos libros, entre ellos, Sana del trauma y En una voz no hablada. Y recientemente fue galardonado por su trayectoria vital por el Psychotherapy Networker. Si te interesa y atrae lo que estás escuchando, puedes acudir a un taller introductorio que está especialmente diseñado para que puedas conocer y experimentar Somatic Experiencing. Y así, valorar si es la herramienta que estás buscando. ¿Te animas? Puedes encontrar las fechas de los talleres introductorios en nuestra web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!